hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver una genial partida entre bonit y joya esta va a ser una genial genial partida no se lo pueden perder y vamos ya con eso listo acá iniciamos y tenemos a bonit este jugador muy muy bueno este jugador es polaco es un polaco es el mejor del mundo con retos fuera de los coreanos ya hay nadie que le gane a bonit y bueno y tenemos aquí a itan kitang itan kitang no es nada más y nada menos que joya un jugador legendario de starcraft que apareció el 2007 ok él comenzó a jugar el 2007 esta partida si es actual pero está jugando contra bonit porque joya ya juega más como jugar digamos en ladder nada más en clasificatoria juega tranquilo no esté no juega competitivo o sea no juega profesionalmente pero tiene 29 30 años es un jugador muy bueno muy muy bueno y hoy vamos a dar esta partida entre bonit y joya que está con ese smurf y tank y tank esto es un juego bastante clásico de bonit no los que lo conocen lo que han visto bonit juega mucho con con el drone hay muchísimas gracias gente por compartir también ahí escuché no sé que fue eso me parece que un súper chat muchas gracias eric está le escribe ahí vamos a ver si es que es lo que hace de aquí bonit bueno 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 ha puesto doble gate así que esta salida es muy muy difícil para los para los ser va a salir aquí vemos está haciendo un over pool está esconde un poco el drone para poder expandirse mientras que bonit ya sabe que acá no está si acá no está bonit va a apenas salga el primer celote bonit lo que va a hacer está bien ya lo vio a lo al over lord es que si lo ha visto va a salir directo acá si no lo hubiese visto también va directo acá no pero vamos a ver parece que a ver si directo ya está ha visto el over lord así que bien jugado va a comenzar con un ataque muy 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 molesto porque viven esto el hatchery está ni a la mitad hay solamente dos earnings y los celotes ya están en camino no está tenemos el primer celote va a esperar ya excelente muchas gracias jan excelente tu programa me haces recordar mi época de la academia y mis tardes versus en el cese arenales en arenales genial si justo este año la pandemia nos evitó el evento que queríamos hacer bien eso miren eso ya está ese hatchery está ahí pero creo que va si no no la va a ser miren eso 3 celotes 3 celotes ya sale el hatchery no hay un drone para ponerles el sangen así que esto va a ser complicadísimo muchas gracias por compartir chicos muchas gracias a verán no está vamos ahí también muchas gracias me que soy pone el sangen para protegerse pero claro los 3 celotes es demasiado y aquí el problema para el ser ya está sacando velocidad de service pero el problema es que me iba a tener que cancelar el problema como les decía es que en este momento el puerto es tranquilamente se va a expandir y el ser va a tener que sacar muchos ser links para evitar para evitar que es que es el que se lo bajen básicamente o sea para evitar que te maten vas a tener que sacar muchos ser links y justo este es el momento productivo del ser donde debería estar sacando más drones porque el proyecto generalmente se protege con un force y un canon aquí no pero no lo hace y vemos ahí a joya que pone su igual pone el hatchery miren eso esto es muy bacán porque lo que está haciendo básicamente es proteger la entrada protege la entrada y miren aquí ahora sí ya la descuidó la descuidado muchas gracias alex garcía ya tenemos descuidó y ya descuidó la entrada acá no hay saben que no hay nada así que acá lo va a tener complica y no sé cómo va a salir de esto y bueno una 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 vía que tiene ya tiene velocidad así que puede sacar un montón de un montón de salen miren esto se van a colar hay dos celos esta se da cuenta se retira y aquí va a tener que si acá no sé si no sé si pueda ganar porque esta tarta de mi que ver un poco le van a bajar ese estilo no a veces para un impulso ahí está y lo van a dejar sin ser links y eso sería terrible que no puedes sacar no puedes sacar otra cosa vemos ahí no hay nada aquí acá se aguantan estos dos celos mientras que bonit ya básicamente ganó mi 20 y me 20 en 20 obedeiros está y ya puso el nexus y además va a poner el mercado cae el último celote y acá todavía hay dos que se cuelan miren esto se cuelan se meten ahí lo van lo va a rodear joya que bonit bastante agresivo ya está pone el cybernetic score así que está bloqueando este show point lo está dejando súper súper pequeño y obviamente joya va con todo no sabe que ha perdido su tiempo ahí pero no ha visto acá si lo ha visto con ese observer con este overlord está llegan ya llegan tan será trabajar 21 props y ahora joya se va a dedicar a dronear no vemos ahí tres drones en camino es lo que tiene que hacer comenzar a dronear olvidarse el gas básicamente tiene que olvidarse el gas y todo el tiempo posible ganar porque ya vio ese cybernetic score y se viene ya está la creación del stargate no salen ahí los celotes vamos a ver los celotes salen a molestar ahí está se quieren colar pero hay un canon solamente un canon así que bastante greedy nada todavía no pone nada y ahí está ahora miren eso como joya sabe que ha perdido una gran cantidad de drones y lo que hace es va hacia eso no está está sin mucho problema está yendo hacia el droneo básicamente full drones miren eso full drone sigue sacando drones y muy bien muy bien por parte de joya que tiene que ponerse digamos bueno tiene que igualarse ni siquiera va a ponerse a la delantera está vemos la mejora de ataque para los dragoons bueno vemos ahí este este overlord va a caer de todas maneras y ya está nuevamente salen los cernings que básicamente van a hacer las molestias ya le dijo de alguna forma bonit le ha dicho sin sin hablar justamente que está sacando de ragoons que va a ir a de ragoons porque hay algo que también tienen que entender joya jugaban muchísimo con lurker era un ser un poco distinto porque no es que ni siquiera contra los tablas siempre jugaba con lurkers es un juego muy al luxury es es un juego muy 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 extraño o sea no es no es tan estándar con el meta siempre era más más lugar que es lurkers en todas sus partidas jugaban con lurkers entonces vamos a verlo ahí no está y es por eso me parece que bonit conoce su juego y saca de ragoons si ya sé que va a venir con con lurkers así que voy a dar algunos vemos ahí también como joya visto está sacando el counter de los dragones que es básicamente los cernings entonces es por eso que vamos a ir contereando con cernings está sacando el leer ya y está haciendo las mejoras vamos a ver ahora ya no hay ninguna de los fire licks está bien en los 44 gates no hay miren no hay estar gate está estaba si está 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 muy power y tiene ya está 5 hater y básicamente está yendo hacia eso 5 hater y va a poner estos ángeles en protección de los dragones así que vemos ahí y aquí parece que prepara un sándwich aquí prepara la camita vemos ahí que lo va a rodear lo rodea con todo vamos a ver esto está el hater y rodea con todo a los si ya miren esto y tiene aquí así que puedo hacerlo sin problema vemos ahí que pone otro sangen más y aquí lo que puede estar haciendo bonit también puede ser es que esa mensaje en los cernings lo que puede estar haciendo aquí es que va a ser que ponga un montón de sangens aquí y luego puede hacer un push tranquilamente acá miren ahí como ha rodeado todas sus unidades y va a intentar un run by bueno un surround con con los cernings está vemos que se aleja que llegaron los celotes buen cambio buen cambio buen switch de parte de nuestro amigo bonit que ahora miren económicamente cómo está súper alejado porque esto también fuerza o sea meterle presión al ser es decir pensar si tú no sacas protección si no sacas unidades en este momento yo te ataco y te reviviendo entonces ese es un problema grande para los ser los hay buen surround me parece que acá no no sé que no creo que sobreviva ya caerían todos los celotes quedan solamente dos rodean con todo jovia y vamos a tener aquí que nuestro amigo bonit va a caer está miren eso víctima predilecta de los cernings y han caído casi casi todos miren esa gran cantidad de cernings bien jugado y se va con todos miren eso va con todo jovia se va a encontrar aquí con los celotes y en los celotes si va a sufrir un poquito más pero hay tantos cernings que pues aquí los celotes parece que si bien eso al final parece que los celotes van a que acá por esto acá se han amontonado que piña muchas gracias por ese follow en twitch estamos en twitch en youtube y en facebook no se olviden de eso no se olviden compartir también está vemos ahí a bonit y salen los dt vamos a ver los hitis mayor vamos a ver si es que se deja ver bueno contra un coreano si lo mejor es atacar porque es coreano o sea joya bueno no se da cuenta que están atacando pero si se da cuenta porque ellos ven el movimiento de los invisibles ya son coreanos ven eso se dan cuenta así que creo que no vale mucho la pena no atacar a lo que tengas enfrente tienes que sacar provecho en ese momento vamos a ir a los earnings de joya cuidando la expansión rápida no eso es importante por dos cosas no uno es importante porque tienes que saber si tu enemigo está gastando o sea está está gastando algo de su economía estaba intentando que algún run by lo tapan uno está gastando en una nueva base así que es momento en el que lo puedes atacar y dos es que si tú si tú estás visualizando justamente eso tú también puedes tomar algunas secciones no puedes cancelar esa base puedes expandir de tú también todo todo va a depender de la situación no si en ese momento tú no tienes muchas tropas no vas a sacar tropas porque no tendré no te va a dar el tiempo para atacar va a estar justo a tiempo él va a estar justo a tiempo vamos a ver que esa miren eso lo va a cancelar está esa es otra posibilidad acercándome y miren eso también le va a cazar le bajas y le va a cazar un high templar le cazó un high templar bien jugado por parte de joya que no ustedes pueden ser tres pueden ser tres vamos vamos miren eso de a poquitos pero miren aquí también ya se expandió así que toman las medidas respectivas ahora un pronto con tres bases también la verdad que va a ser complicado pero joya cambia transiciona hacia mí entonces así que vamos ahí cambia hacia mí entonces y vamos a ver qué tal porque como les decía joya juega mucho con mucho con lurkers pero eso no quiere decir que no sea bueno con los miembros miren eso miembros y mayor se llevó a este porque está bebido y no lo va a perder miren no lo ha perdido ahora bonita aprovecha esto y se va a colar a me hace quitar mi base me meto tu base entonces eso es lo que va a hacer pero bonit se percata de ese de ese hasta lo cancela el mismo bonit para evitar perder esos 400 mineral que sería doloroso si te pasa en esto también vino aquí atacó también y los celos bueno no los puede sacrificar así por así los metros ahí vemos que van a aprovechar este momento un momento de gloria caen algunos de los celos tienen que escapar con todo lo que tienen ahí está se acercan los corsarios ya a hacer el daño no está bien bien miren ese split que hermosura de split miren eso nuevamente otro split miren no ha perdido ni un un solo mutilux de aquí poder que genio miren ese split y ahora lo junta nuevamente wow gente eso es eso es dificilísimo hacer bueno como les decía no importa si es que a él le gusta jugar mucho con con lurkers es muy bueno también con los mutilux así que vamos a ver me gusta me gusta mucho voy a conseguir más replays de joya porque ese estilo es muy diferente y eso me parece muy bacán está muy bacán saber ser que juega un poquito distinto es algo muy chévere estas se acercan los escuelos vamos a ver persiguen a los niños o los mutilux iguales en el ataque y con patro y ahora ya está ya está ya está como está bastante bien con las unidades vamos a ver ahí dos de ataque y dos de ataque uno de armadura para bonita así que no es poca cosa está se acercan los mutilux también manda los escuelos vamos a ir jugado hace las molestias y gente no se olviden el domingo que viene el domingo 6 de septiembre comenzamos junto a de feira castigar la y es el tengo la y es el 10 gente y en eso tapa las entradas con estos huevos ser y ahora llegan ya también el haitén el haitén plan para complicarlo buen buen salzón bien jugado acá lo va a complicar con los higher links está nuevamente se acercar y acá está el tesoro no no es eso mire cómo caen pero bien joya ha sacado muchísimos drones viene atacando de todas las posiciones se acerca ya acá bonit ha reventado todo pero lo malo es que no le quedan celotes le quedan dragones y los dragones bueno ya saben que lo que va a hacer es sacar el higher links o ser links para reventarlo mientras los corsarios aprovechan se van bajando esos overblots le han roto toda la defensa y se meten los celotes a la base principal donde no hay ninguna defensa además van más unidades también hay un transfer bastante limpio de parte de bonit que se acerca con todo bien jugado por parte de nuestro amigo bonit que ha hecho bastante daño y aquí miren lo ha dejado sin sin defensas además tiene un high templar ahí no está recibiendo ataque así que bonita aquí tiene todo digamos que tiene el toro por el toro por las astas nuevamente buen sidestorm llega otro high templar también con más energía para complicar aquí 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 tienes que lanzarlo claro que sí bien jugado lanza ahora hace la fusión el merge para sacar el arcón se acercan ahí los scorch bien jugado wow bien jugado por parte de bonit la verdad pero ahora se quedó sin unidades y ya tiene aquí también otro hatchery más y se va a aventar aquí con todo pero hay una gran cantidad de canons y aquí también va a sufrir muchísimo si hubiera un solo hay templar aquí pues sería lo peor que le puede pasar joya pero no hay estas se han demorado un poquito llegan todavía llega también el overlord por si bonit tiene algún DT no está vemos pone más canons también para protegerse salen los celotes un buen sidestorm también podría ser muy importante y ahora viene muchos más transición un poquito cambia a ser links para hacer el ataque y está bastante protegido también vemos las mejores miento lo que está sacando en su amigo bonit está haciendo que mejor está haciendo que déjeme ver qué mejor está haciendo acá no está sacando el robot y super bay y venga apenas sale perdón apenas sale saca ya la mejora de los serios de serios de que va a sacrificar se va a funcionar ahí también pero hay demasiado hay de list como se paga en las unidades joya que bien juega este men además que tienes que escaparte haciendo el 2 de los de los hay templar también jugado bien jugado por parte de joya miren esa gran cantidad de unidades ahora sí creo que le está complicando bonit bonit también está bueno y bien con las mejores pero se ha parado ahí está recién sacando la mejora la tercera de ataque y también en la armadura no pero pero si ha parado un poco no sabéis que bueno miren el miren el apm de joya hasta sobre 340 pm bonit si mantiene un apm tipo el de store con un poco bajos acercan los miren ahí está lo favorito no los lurkers los lurkers digamos que el día más favorita de joya y ahora pues está ya va a ser el especial para los que han jugado king of fighters ya va a comenzar con ese especial ahí está los lurkers el digamos que el miren esto miren esto eso es una administración muy genial este este men es un genio el lurker dañado lo conviertes en lurker miren como separa los lurkers la verdad que había visto poco juega de joya juega muy bien o sea es un ser sorprendente la verdad sorprendente miren eso ya lo tiene o sea ya simplemente está mandando pequeñas unidades saben lo que está haciendo lo que está haciendo es saben que bonit tiene pocas unidades alguien ha mandado unas que otras porque acá le quiere hacer una emboscada simplemente es eso entonces no quiere hacer la emboscada acá porque es un territorio más protegido para bonit aquí lo puede saber aquí lo que sabe y miren ahí estaba lanzar esa estación si ya están bien eso le va a ser un sorrano vamos a ver por donde las manda pueden ser esto si son ronda la vista lo tiene y ahora donde donde les dije aquí lo tienes que tener en tu campo porque en este mapa te puedes proteger con esta parte de mí es un sorrano ahí está los lurkers los cuela también siempre separados pocos ser hacen esto salió esto y eso y eso hasta effort le he visto que le cuesta eso es que es bien difícil es bien difícil hacer este el split de los lurkers es lo más difícil la verdad que como ser bueno no tengo tanta experiencia como ellos pero yo he visto de los miles de juegos estar que he visto las miles de partidas es muy difícil es muy difícil hacer el split tener el control con los control groups para los lurkers separados es algo muy loco muy loco y pueden ver vieron cómo cómo hace ese split lo vimos con los con los mutilux y ahora lo hemos visto también con los lurkers una genialidad de joya jugando a un nivel muy muy genial de ser si me parece extraño por qué no no participará en torneos joya la verdad no sé tal vez no tenga el tiempo porque esta vez es un juego a nivel profesional que requiere que tengas mucha práctica osea si vas a jugar un torneo ese tipo de cosas tienes que estar practicando cuarta base para bonit vamos a ver cómo está el macro no hay hype o sea está confiado joya que va a ganar y vienes aún lo va a pescar qué piña qué piña que tenía ahí un river uff lo ha salvado pero que tiene velocidad no el scotch el river vas a perder el river no no lo puedes bajar de ahí bájalo 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 no qué estás haciendo bonit el river tío no es ambicioso bonit pero bájalo 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 qué estás haciendo gente f f por ese river ya mande allí nomás cómo pero que ambicioso que ambicioso bonit vas a perder por ambicioso no había ninguna protección aquí gente tenía un high templar y un river bajas tranquilamente al river y mientras atacas con high templar bueno le ganaron los nervios le hacen el surround aquí bien jugado miren qué daño hacen esos lurkers al fin caen los lurkers ya no le queda uno de vida ahí está lo ha dejado con 15 de vida al fin va a caer en nada no cae miren eso mal ángulo todo le sale mal a bonit y hasta lo rodean van todas las unidades sabe que está muerto no le va a pescar el tan hacer que piña ya fue tomo mi agüita para esperar el un lurker encima no le cae miren se escapa del side turn ya fue esto y guau 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 bien jugado bien jugado por parte de joya que se ha aventado a bonit la verdad que bien jugado bien jugado me encantado ver el juego de joya gente muy bien y bueno eso es así que nada esa gente y bueno como ya saben siempre como siempre están en los videos en vivo voy a despedir el video y eso ha sido todo nos vemos en un próximo video te dejamos con estos videos recomendados y hasta la próxima hasta un próximo video de starcraft remasterizado masterizado y 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